Hola, desde el humanismo. Reflexionemos. En medio de noticias tan fuertes que dejan tan de lado a la persona humana, a las personas concretas, como en Ucrania, en donde los intereses geopolíticos de Rusia hacen que la vida de las personas valga muy poco, o en Caracas y muchas de las ciudades de Venezuela, en donde la ideología, la megalomanía del socialismo bolivariano de Maduro hace que estén muriendo ya más de 30 personas, en donde se encarcela, se tortura a un número ya muy importante de jóvenes, o en México, en donde vemos hechos aberrantes por parte de los caballeros templarios que inclusive tienen rituales espantosos, en donde a la muy vieja usanza precolombina arrancan el corazón de personas y se los comen. En medio de esa barbarie en donde la persona parece valer muy poco, hay una luz muy intensa, muy fuerte, que es la del pontificado del Papa Francisco, que a un año de haber sido electo, da un hecho sorprendente. Un Papa que viene del fin del mundo para darle luz al mundo. En verdad que es un revuelo enorme. Si nos ponemos a ver cómo ha impactado, por ejemplo, las redes sociales, no hay nadie en este planeta que pueda jalar tanto la atención. Si nos ponemos en términos de lo que ha generado de expectativa, de optimismo, de renovación, es en verdad algo que es impresionante. Pero ¿dónde radica esa fuerza? ¿Dónde radica esa esperanza? ¿Dónde radica esa luz? En el hecho cristiano. Lo que hace el Papa Francisco es recordarnos que Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera tener la plenitud, pudiera reencontrarse con Dios. Esto es como cuando Jesucristo dejaba perplejos a los mismos apóstoles. Cuando Jesús les decía, a ver, el que quiera ser el primero, que sea el último. O cuando se ponía a lavar los pies. Jesús nos vino a traer una sucesión de gestos y de palabras que cambiaron el mundo. El Papa Francisco está retomando al Maestro, está retomando a Cristo y por eso la sucesión de gestos y palabras de Francisco son una esperanza en medio de estos problemas del mundo contemporáneo. Para ello influyo, Rodrigo Iván Cortés. Gracias. Gracias.